En el principio creó en Dios, los cielos y la tierra, los montes y la mar. Creó al hombre y la mujer, en santidad los hizo para vivir con él. El hombre luego decidió romper el pacto con su Dios, su decisión les mereció. Salir del lado del Señor, pago muy solo, sin su creador, como una oveja sin su pastor. Más Dios en su inmenso amor, envió a Jesús el salvador, para que tú y yo podamos volver a él. Más Dios en su inmenso amor, envió a Jesús el salvador. Venid a mí, dice el Señor. Si estás cansado de bajar, pues nueva vida encontrarás. Más Dios en su inmenso amor. Más Dios en su inmenso amor, envió a Jesús el salvador. Más Dios en su inmenso amor, envió a Jesús el salvador. Más Dios en su inmenso amor, envió a Jesús el salvador. Más Dios en su inmenso amor, envió a Jesús el salvador.